Mi nombre es Víctor Alfredo Cárcamo Sánchez y tengo 26 años de edad. Bueno, fui sorteado entre 206 personas, fuimos 5 las personas que teníamos el privilegio de poder portar el dispositivo, los cuales 3 no quisieron. Esto es un beneficio del cual se gana con buen comportamiento y también poniendo de la parte de uno, sometiéndose a diferentes programas, como crochet, programas que son no especializados y especializados. Es una serie de medidas de las cuales yo tengo que tener, por lo menos la primera sería no ir a la playa, o sea, puedo ir pero no ingresar al agua, ingresar a piscinas, consumir diferentes clases de drogas, se puede decir todas las drogas, no consumir bebidas alcohólicas, no puedo tener mi acceso o acercamiento a un centro penal, a fronteras, a aduanas, esas son partes de las medidas que me han impuesto. Lo ando desde el 8 de diciembre del 2017. Fíjense que el día miércoles a eso de las 10, 10 y 20 se podría decir de la mañana, yo iba al mercado a comprar insumos de alimentos como vegetales y granos, pimienta, aceite y todo eso para cocinar en la casa cuando ellos están en un operativo en el mercado, en el perímetro del mercado, igual no le debo nada y sé que estoy bien con mis medidas, yo igual me detuve cuando ellos me hicieron el llamado. Entonces ellos dicen que yo tenía orden de captura, giraba por el juzgado segundo de vigilancia cuando no era así. Solamente me dijeron que me iban a esposar para seguirme investigando. Igual me llevaron al parqueo del mercado y ahí me empezaron a tomar fotos, diferentes medios escritos y también televisivos. Entonces de ahí me llevaron a la delegación DCI, a la central y ahí le extendieron a ellos el acta de libertad donde hace constar que yo estoy bajo una medida sustitutiva pero ordinaria, una medida ordinaria. Pero por ese malentendido he tenido daños morales, señalamiento de muchas personas en la calle. Entonces estuve expuesto porque igual me llevan de una zona que es contraria a la zona donde ellos están y me fichan como pandillero. Entonces allá ellos me imagino que al ver las noticias bien hubieran tenido la oportunidad de poderme hacer daño porque sabiendo donde ellos me habían capturado y que estaba en zona que era pandilla contraria a la zona donde ellos me agarraron. Bueno, poner la respectiva denuncia, lo cual ya una lo hice ayer en el juzgado de derechos humanos. Ahí puse mi denuncia y yo siento que es una, como le diría, unas medidas de inteligencia que tienen ellos hacia mi persona. Igual no soy el primer caso de gente que ya está gozando de libertades condicionales, aún sin dispositivos, que ha sido agredido por el sistema policial. Entonces si ellos no han alzado la voz y han hecho ver el error que ellos están cometiendo, yo quiero ser una persona que por lo menos haga saber eso, que los errores que ellos están cometiendo contra uno. Ahora en lo que me dedico, después de todo este tiempo, a haber estado tras la reja en ese centro penal, me dedico a lo que es la limpieza de carros, lo que es cargos. Entonces nosotros limpiamos las partes interiores con una escobilla porque se les pega el polvo. Entonces esa es parte de mi trabajo y una de las cosas que paso haciendo ahora, hoy en día, hago crochet, aprendí panadería, cocina y ahora más que todo me enfoco en este trabajo. Y también estamos viendo con mi familia si podemos hacer una venta de antojitos típicos para poder ayudar a la familia. Y también como en mi casa es una fundación que ayuda a mujeres de la calle, poder también darles trabajo y poderles enseñar lo poco que yo aprendí, gestando tras la reja.